Lari Lari Oye, el Matata, Tony Hayes Que no te explico El Príncipe, Coscuyuela Bobby Suá Por eso el Camino Lari Lari La calle está bien caliente P-R-U You know Lari Lari De los demonios de la isla Lari Lari Se revuelta de las islas calientes El Príncipe de toda esta gente Lari Lari Te despreguen con lo suyo, papá De los míos me encargo yo Lari Lari Se revuelta de las islas calientes El Príncipe de toda esta gente Lari Lari Te despreguen con lo suyo, papá Bájame con calma, papo Yo en el Coveo tengo el MAPO He de solo una pasada Me llevo como a veinte gatos Tú lo sabes Me dice el Goku tres mil Son ocho largos, cinco cortas, pules, peines, Henry Field Hay que el Diego for fuck Como Manolo y Tony El Príncipe, el que nadie soporta Por todo el money Con Puyuelame Y si es cuestión de frontear Bajamos pa' Miami, Jaime Saca a la bestia pasear Yo te la encargo A ciento noventa mientras te hablo Tranquilo en un convertible Color rojo como el diablo One fifty La F de Ferrari, Bulgari Me apito con quince relojes Y solo a siete mil por party Lari Lari, eh Lari Lari, yo Vamos a seguir hasta ser millonarios Lari Lari, eh Lari Lari, yo Sigue recogiendo cheques, Jaime Que esto es lo mío Se revolta de las islas calientes El príncipe de toda esta gente Lari Lari Ustedes breguen con lo suyo, papá De lo mío me encargo yo Dari Lari Se revolta de las islas calientes El príncipe de toda esta gente Lari Lari Ustedes breguen con lo suyo, papá Una llamada a larga distancia De Puerto Rico a México Que truenen granadas, bazookas Como pirotécnicos Llegamos levantando cuerpos como paramédicos Encapuchados, empecherados Como un ejército El éxito es definido por la táctica de guerra Práctica perfecta La práctica secreta La empresa no perdona nada Corta la cabeza Todo el que se atraviesa en la isla lo calienta El vulgarcito, el cibo, decimachete, puro corvo Para darle mil planazos a dos culeros y estorbos La situación está seria Quiero tierra, quiero feria La calle está corriendo fríamente en mis arterias La isla está caliente Tengo la mente de un delincuente Tiro chispas como rayos Sali un nido de corriente Del 503 hasta el 787 Si te metes con los míos Te volamos el topete Por eso digo que Dari Dari Se revuelta de las islas calientes El príncipe de toda esta gente Dari 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 D Se pone bruto, vive listo y es pendejo. Primero ve tu espejo con maldad en tu reflejo. La isla está caliente, nunca llegarás a un viejo. La vida bien caliente, donde a los celos se le da fuerte. Se cae mucho tibiao en la calle, pero no tienten. La vida es una y en cualquier momento se te agota. Cuando suena el placa, placa, un segundo no se explota. Te la borran, como dice Coco y Terracota. Ponle Coco y yo le en la capota. Por abrir la bocota, le sacaron la mosca con la corta. Este combo sí que tiene torta. Por eso digo ten cuidado, que la calle está bien caliente. Muchos polvo me están flaqueando. Cuidao que el isla está caliente. Por eso digo ten cuidado, que la calle está bien caliente. Mucho polvo me están flaqueando. Cuidao que el isla está caliente. Por eso digo ten cuidado. Se revolta de las islas calientes, el príncipe de toda esta gente. Me despreguen con lo suyo papá, de lo mío me encargo yo, se revuelta de las islas calientes, el príncipe de toda esta gente, me despreguen con lo suyo papá. Me despreguen con lo suyo papá, de lo suyo papá, de lo suyo papá, de lo suyo papá, de lo suyo papá. Que la calle está bien aliente, muchos polvos me están flaqueando, cuidado que el isla está caliente, por eso digo ten cuidado. Gracias. 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 Gracias.